Esto parece que está... Ah, vale, ya está empezando a grabar. Mirad, pues entonces tenemos el tema... Hoy vamos a ver el tema 6 y el tema 8 y el tema 6, pues es bastante cortillo, pero interesante, pero el otro es mucho más interesante que el 8. Pues mirad, en el tema 6 vamos a ver pues algunas características y cosas que quiero que tengáis en cuenta de la evolución de los juegos motores o un poco más bien la evolución de los juegos motores tradicionales a cómo los tenemos que ver un poco hoy día. Así, bueno, como siempre los profesores Belén, Amador y yo, y el esquema es justificación y objetivos, introducción a los juegos motores tradicionales, una introducción de algunas características que tienen, la viabilidad de los juegos motores tradicionales hoy y cómo adaptarlos y actualizarlos. En realidad son unos pequeños pautas y puntualizaciones muy sencillas para que vosotros lo veáis. Los objetivos de este tema son conocer la viabilidad de los juegos motores tradicionales hoy. Conocer qué hay que adaptar y qué hay que actualizar de los juegos motores tradicionales. Y sobre todo, es lo importante como la idea de este tema es sensibilizar a vosotros como futuros profesores y entrenadores sobre la adaptación de los juegos tradicionales que hemos realizado a lo mejor en la calle o con los amigos de pequeño, porque hay determinados temas que son susceptibles de ser cambiados. Entonces, quiero que veáis, por ejemplo, la justificación de esta idea. La justificación viene dada porque, mirad, hay juegos como este que estáis viendo ahora mismo, Churro Picoternas, que lo veis y decís, bueno, es un juego tradicional, un juego tradicional español, en el que se ven, pues, cosas un poco extrañas, ¿no? Esas cosas un poco extrañas es que dices, bueno, aquí a lo mejor se están golpeando, están resistiendo un peso grandísimo los que están aquí en medio, el que está aquí apoyado, no sabemos si se van a hacer daño en la cabeza, en la columna, bueno, ese tipo de cosas. O sea, os pongo el vídeo para que lo veáis un poco y es solamente para que veáis el tema de cómo están, pues, eso, aún pueden lanzarse más. Y, o sea, daros cuenta hasta qué punto puede ser relativamente peligroso o problemático realizar este tipo de juegos. Pero, bueno, son juegos que se han realizado tradicionalmente, juegos en los que hay fuerza, velocidad, se realizan saltos, desplazamientos, son motores tradicionales. Bueno, entonces, ahora, sin embargo, pues, tenemos que ver que algunos de estos juegos, algunos de estos juegos, otro tipo de juegos motores tradicionales, vamos a ver, por ejemplo, este, que es Pelando en la Serpiente, que no es un juego motor tradicional español, sino que es de origen, de origen japonés o de origen oriental, en el cual quiero que veáis, pues, vamos a ver, espera, aquí estaba casi mejor. Vamos a ver. No, estaba bien ahí. Vale, mirad. No, estaba bien ahí. Bueno, solamente quería deciros porque son juegos, a lo mejor, en los que hay mucho contacto, se arrastran por el suelo, o a lo mejor, no sé, que hacen cosas que, a lo mejor, pues, son susceptibles de cambiar y que hoy día, a lo mejor, algunos de esos contenidos, acciones, pues, no serían quizás los más apropiados. Entonces, teniendo esa idea, lo que quiero que veáis es que nosotros, de una forma tradicional, hemos estado realizando juegos motores y esos juegos motores, pues, en general, los que más nos interesan, los colores, hay muchos juegos, pero dentro de esos juegos, los motores tradicionales, pues, hay algunos que han tenido muchísimo gasto energético, otros realmente tenían mucha intensidad. En general, se trabaja la condición física, la resistencia cardiovascular, la fuerza, velocidad, hay de todo tipo de juegos y se trabajan diferentes capacidades y también habilidades básicas, como los desplazamientos, habilidades de coordinación, giro, equilibrio, movimiento, movilidad articular y estiramiento, trepa, ritmo, o sea, se abarca una amplitud de habilidades, gestos, etcétera, etcétera, saltos, transportes, etcétera. Entonces, esas cosas son positivas dentro de los juegos. En los juegos, como hemos visto, pues, había, en el churro picoternas, había saltos, había equilibrio, había desplazamientos, había fuerza, velocidad. Bueno, en los otros, igualmente, coordinación, giro. Lo que quiero que veáis es que son muchas cosas, muchos contenidos que son muy interesantes para los juegos motores, por toda la parte de movilidad, condición física, capacidades físicas que se trabajan, habilidades básicas. Sin embargo, estos juegos, pues, por algunas circunstancias, pues, lo mismo no tienen tanta viabilidad hoy día como lo veíamos hace unos años. Pero no es que no tengan viabilidad. Sí tienen viabilidad, pero con pequeñas modificaciones. ¿A qué me refiero? Pues que, por ejemplo, nos parece muy interesante que existan cooperación, que existan otros objetivos diferentes a los que hemos visto físicos, y por eso nos parece que son muy liables, porque también se trabajan otro tipo de objetivos y contenidos que pueden ser interesantes para llevarlo a cabo, como es la cooperación, oposición, liderazgo, competición, creatividad, razonamiento. En general, han aguantado esa evolución durante el tiempo por algo muy importante, y es que, además de desarrollar ese tipo de contenidos, pues, eran muy divertidos, de todas las edades, hay para más pequeños, para más grandes. Se realizan en multitud de instalaciones, tanto en cualquier lugar a Polaza, que es donde tradicionalmente, pues, a lo mejor se han jugado, como también juegos que son totalmente al aire libre, exterior, y de una forma más reciente, pues, juegos que son de interior, o también hay juegos que tradicionalmente han sido de interior o dentro de un pabellón, o incluso dentro de algún tipo de instalación específica, que incluso han llegado en estos días a algún tipo de instalación específica para eso. Igualmente, la localización está en todo el mundo. Hemos visto juegos, el juego que he presentado de Pelando a la Serpienta es de origen, de origen oriental, de Japón o por ahí, y tenemos el Churro Picoternas, que es el típico juego español, o sea, de localizaciones muy diversas en todo el mundo. Igualmente, utilizando, a lo mejor, utilizando poco material, o materiales normales y estándares, o incluso materiales más específicos. Bien, eso, pues, son otras características que tienen estos juegos, con lo cual, pues, dicen, pues, son viables y tal. Pero hemos visto que había algunas cosas extrañas que pueden ser, por ejemplo, pues, que hay algunos juegos que también son tradicionales, pero aunque hayan sido considerados como juegos tradicionales de los niños, son excesivamente estáticos. A lo mejor tenemos que modificarlos para que sean menos estáticos. No juegos como los que hemos visto, sino otros juegos en los que a lo mejor existen juegos de relevo, por ejemplo, en los que existen excesivos parones entre el juego, sin que eso sea una parada necesaria para poder seguir jugando, sino que son excesivamente estáticos. O juegos en los que, como hemos visto estos dos juegos anteriores, hay mucho contacto y existen pequeños peligros que pueden ser, por ejemplo, algún peligro de lesión. Entonces, tenemos que ir modificándolo y viendo, ¿a este juego se podría jugar tal y como es? Pues, a lo mejor probablemente no. Había que intentar hacerlo de otra forma, porque lo de caer encima de la espalda y eso, pues, realmente bastante, puede haber bastante peligro, ¿no? Entonces, tenemos que ver que incluso algunos juegos de estos directamente no podríamos realizarlo. Algunos incluso tienen que son excesivamente exigentes en lo que se pide, los retos y desafíos que se piden en este juego y a lo mejor son excesivo alto rendimiento el que se pide, por el cual, o incluso puede haber relacionados con ese alto rendimiento, caídas o choques fortuitos, etc. Entonces, tenemos que ir viendo que ese tipo de cosas, quizás hay algunas que hay que ir eliminándolas, hay que ir eliminando, pues, para que sean más seguros, para que haya menos problemas, para que haya menos caídas. El fin es que no tenemos que utilizar juegos que no sean saludables. Entonces, tenemos que evitar esos juegos no saludables y adaptarlos de otra forma. También hay juegos en los que se utilizan materiales que pueden ser utilizados incluso como armas. Entonces, cuando estamos jugando a hockey o a floorball, pues, un palo, o cuando estamos jugando con algo que esté con una pica, pues, esos palos y esas cosas pueden utilizar, o esas picas pueden utilizarlo en un momento determinado para golpear a otros. Tenemos que tener muchísimo cuidado y quitarlos. Pues, por ejemplo, si tenemos la posibilidad de jugar al pitchy o el softball o el baseball, que en vez de con un bate de baseball o algo así, con un bate de softball o cosas más suaves, pues, muchísimo mejor, ¿no? Otros que, además, por la situación de cómo se pueda, cómo se juega, puedan generar violencia. Pues, tenemos que intentar evitarlo. Ese tipo de cosas tenemos que quitarlas y adaptarlas en función de cómo es el juego, o si no, a lo mejor habría que quitarlo. También está la violencia intencionada, violencia que puede haber, violencia que puede haber entre los jugadores, porque quieran disputarse un balón y ya, por ejemplo, y algunos ya, por estar tan metidos, pueden generar violencia. Eso hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque es muy peligroso que incluso dentro de una clase o dentro de un juego, pues, puede haber algún tipo de discriminación que, en muchos casos, pues, eso ya tenemos que evitar. Cuando un juego pueda ser susceptible de eso, tenemos que adaptarlo para quitar la posibilidad de acoso buji o, en algunos casos, pues, incluso quitar el lenguaje SOE que a veces tiene en algunos juegos. Luego, también hay algunos juegos que están relacionados con diferentes adiciones. Pues, lo que tenemos que hacer es intentar adaptarlo, a lo mejor no jugar a este tipo de juegos y tener en cuenta, pues, que a ciertas edades no se puede realizar ese tipo de juegos, sino que tendría que ser a una, ya mayores de edad, con unas determinadas características. Y así tenemos, por ejemplo, algunos juegos de azar, que ha puesto a azar o, por ejemplo, algunos juegos en los que tienen algo relacionado, pues, por ejemplo, con cosas, con temas sexuales, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, hay que tener en cuenta a qué edades y de qué forma esos juegos se van tratando. Y juegos que están relacionados, por ejemplo, pues, también con drogas. Hay un juego muy típico que está relacionado con drogas y que hemos jugado muchas veces en clases que es cielo para más mayores, que es, por ejemplo, el juego en el que se va dando vuelta a un cono para luego, y corriendo hasta un sitio, se da vuelta a un cono para luego volver y tirar un penalti, ¿no? Pues, lo que asemeja es el mareo, como si hubiese estado bebiendo o algo así, ¿no? Bueno, y con eso, simplemente eso es lo que quería comentaros, que tenéis que tener en cuenta, pues, este tipo de cosas y puede que haya más, ¿no? Pero, en general, pues, que tenéis que tener en cuenta a todos los que van a participar en el juego, sus edades, sus características, y con estos temas que los tratéis con bastante cuidado para que todos los jugadores se sientan integrados y sean juegos formativos y no sean juegos deformativos. ¿De acuerdo? Vale, pues, ahora, bueno, estas son las referencias, que lo vamos a pasar esto rápido y voy a pasar, luego hacemos, si hay alguna duda o pregunta, luego lo vemos, y voy a pasar a la otra presentación, que es la presentación del tema 8. En el tema 8, es un tema muy interesante, que tenemos las aplicaciones prácticas de los juegos motores. Bien, aplicaciones prácticas de los juegos motores basadas en conceptos que ya hemos tratado y quiero que veáis lo interesante que puede llegar a ser y el valor añadido que le podemos dar a nuestros juegos motores. Como siempre, los profesores Belén Amadeo y yo, y vemos cómo los puntos son una justificación de objetivos, estilo de los juegos motores, conceptos, algunas pautas básicas, juegos en la enseñanza arreglada y juegos motores y jugadas, el juego motor y el cerebro, actualización y tendencias del juego motor y referencias. Bien, el punto que más nos interesa al final va a ser algunas pautas básicas que vamos a ver y sobre todo el juego motor y el cerebro. Bien, el objetivo principal es que conozcamos algunas aplicaciones, conocer algunas aplicaciones prácticas de los juegos motores. aclarar algunos términos y conceptos relacionados con los juegos motores para que no nos induzcan a error. Son algunos conceptos que están relacionados con el juego y que en algunos momentos los utilizamos de una forma similar a los juegos y que es interesante realizar una aclaración terminológica. Bien, y cómo no, algo muy importante que es conocer las virtudes de los juegos motores en relación al cerebro, que es algo bastante novedoso y muy interesante. Vale, la justificación. Hoy día, quiero que veáis que os he puesto esta, como si fuese una especie de juego de la OCA con diferentes dibujitos y temas y tal. Aquí estamos viendo cómo hoy día para los juegos se aplican muchísimas cosas. Nosotros a lo mejor podríamos hacer una especie de juego en el que existen diferentes fases, se va pasando por diferentes momentos e incluso para iniciar pues tenemos el inicio a partir de una ruleta en el que la vamos utilizando y dices pues ahora avanza cuatro pasos, ahora avanza tanto, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ahora tres, vamos a ver si tenemos suerte y sacamos un número grande. ¿No? Ahora un nueve, pues eso, anda nueve pasos, tal, a lo le toca a esta, a lo le toca a la otra. Bien, hoy día, este tipo de cosas no nos abruman tanto como a lo mejor hace unos años porque estamos acostumbrados a los videojuegos. En los videojuegos existen muchas características de gamificación en que vemos puntuaciones, diferentes mecanismos y eso es lo que quiero que veáis. ¿Cómo podemos hacer que esos mecanismos puedan integrarse o de qué forma? Que es lo que, la idea, la idea en sí de estas aplicaciones prácticas. Así, por ejemplo, quiero que veáis que existen, igual que hemos visto el tipo de juego anterior que sería el típico juego como de la OCA o etcétera, vemos tipos de juegos como el que estamos viendo ahora que es un tipo de juego tipo, entre comillas, como Mario Pro o algo así en el que van pasando en diferentes pisos, van teniendo diferentes etapas, diferentes fases y al final pues va a un lugar donde tiene su meta o tiene su meta pasando diferentes dificultades. Bueno, pues, más o menos lo que quiero que veáis en cuanto, aquí nada más que te ponen un jugador, pero quiero que lo veáis pues en el conjunto de diferentes jugadores y que existen diferentes formas de plantearos los juegos motores, incluso acompañados con este tipo de visión de los juegos. Así, por ejemplo, directamente ya contextualizado en los juegos motores que realizamos, por ejemplo, en clase, pues tenemos aquí este juego que es el barranco del infierno o algo así o el cañón del infierno en el cual si lo vemos quiero que veáis que en este juego es que básicamente unos van pasando y los de los dos lados intentan golpearlos con un balón para matarlos, ¿no? Y los que llegan tienen que llegar y poner los aros dentro del este para marcar el punto. Pero mientras van pasando es golpeo de balón, golpeo de balón para intentar matarlos y que no lleguen. El típico juego que puede estar relacionado con el Call of Duty o algo así, un Fear, Person, Shoot. Y tenemos otros juegos en los que también está todo muy más estructurado pero que también son divertidos, juegos que pueden ser muy cooperativos tipo este juego que tenemos aquí con paracaídas Tiburón y Socorrista en el cual vemos como desde dentro intentan tirar de los jugadores y desde fuera de los que están en el borde del paracaídas pues para coger el para cogerlo eso, el tirón se come a uno el socorrista intenta sacarlo están organizados el trabajo cooperativo pero al mismo tiempo muy divertido porque se hacen otro tipo otro tipo de acciones y por ejemplo este que es muy interesante porque es el corta hilos en el cual pues se ven diferentes acciones y un caos tremendo cuando vemos quien es que le toca pillar a quien se ha perdido se ha cruzado otro no sabes cómo seguir el juego en ese momento y existe un poco caos porque la gente se cruza no sabes dónde va orientado bueno este tipo de cosas que ocurre en este juego bien son estilos muy diferentes de juegos son juegos motores y y todos tienen unas características determinadas que pueden ser educativas y pueden estar también relacionadas con tienen todo un objetivo motor principal que que se puede desarrollar así quiero que veáis lo interesante que son estos diferentes estilos de juegos motores que utilizan diferentes mecanismos esos diferentes mecanismos eh quiero que las relaciones con algunos conceptos con algunos conceptos y es lo de la clarificación conceptual que os quería comentar hoy es por ejemplo lo de el concepto de ludificación y o ludificar ¿no? el concepto el sustantivo y el verbo de lo que es ludificar ludificación en realidad es introducir algún tipo de mecanismo o dinámica del juego en un tema o actividad que no está relacionado con el juego para intentar hacerlo pues más divertido y más ameno por ejemplo si estamos haciendo flexiones en el suelo hacer flexiones en el suelo bien en principio pues es un entrenamiento yo le he dicho a alguien venga ahora tenés acciones que hacer tanto tiempo en flexiones sin embargo dices ¿cómo puedo hacer que esta acción pueda ser lúdica? bien pues lo primero ¿cómo lo hacemos? pues introduciendo algún mecanismo y dinámica para que sea divertida en principio pues voy a introducir un mecanismo de competición ¿de acuerdo? y aquí tenemos a ver ¿quién de los dos gana? dice venga a ver en un minuto cuántos cuántas flexiones hacéis ¿no? a ver quién gana de los dos bien es simplemente un mecanismo introducido dentro del juego y no tiene que le quite que le quite volumen al vídeo ah perdón perdón que no lo he quitado el vídeo perdón perdón es que como lo he apartado pensaba que lo había quitado perdona yo no lo estaba viendo bien entonces vemos quién es el que gana quién es el que gana quién es el que gana la competición bueno son solamente dos o tres mecanismos que hemos metido o uno en principio que es la competición y en eso es en lo que consistiría ludificar algo en el caso de la actividad física de esta forma pero existe también otro término que está relacionado con los juegos que es la teoría de juego y en realidad es una teoría matemática que está basada en algoritmos y que sirve para explicar la dinámica de sistemas complejos como por ejemplo es los valores en bolsa o sea cómo evolucionan los valores en bolsa y en realidad esta teoría está basada en la teoría del caos que se forma cuando hay algunos juegos entonces en algunos juegos existe un caos tremendo por el desarrollo de ese juego como podemos ver por ejemplo aquí lo que he comentado antes de cuando estamos jugando por ejemplo cuando estamos jugando al cortahilo vale pues uno se cruza otro no sabe dónde va se ha equivocado o por ejemplo cuando estás pillando hubo un matemático en el en 1940 y tanto por el 40 por el año 40 que estuvo viendo como esa analizando los algoritmos de movimiento que se producen dentro de los juegos juegos tradicionales de niños pues observó que evolucionaban de una forma similar a como podían evolucionar los valores en bolsa y a partir de ahí se crearon diferentes tipos de algoritmos y que son muy interesantes pero para explicaban algunos movimientos y algunas cosas de la teoría de los juegos pero a donde ha evolucionado es a los a las cosas de bolsa ¿no? y cosas financieras temas financieros y de bolsa entonces lo digo para que para que no equivoquéis dices pero es que me hablen si están hablando de teoría de juego y están hablando de cosas matemáticas y de cosas es para que conozcáis eso otro tema que está relacionado con los juegos es el tema de juegos serios ¿qué significa juegos serios? pues mira los juegos serios son los juegos que se han desarrollado con un fin determinado que no está relacionado con los juegos sino que lo que intentan hacer es añadir diversos mecanismos y dinámicas a un tema que no tiene que ver nada con un juego para que parezca un juego y entonces es como una ludificación pero mucho más compleja se añaden más mecanismos intenta hacerse como un aprendizaje muy estructurado en el que se van metiendo bastantes mecanismos bien entonces ¿qué es lo que hacen? pues se meten algunos mecanismos generales algunos mecanismos de recompensa etcétera de ahí de este concepto de juegos serios de cómo se evolucionó en los juegos serios para que el aprendizaje fuese mejor es de donde han partido tanto en videojuegos como en otro concepto que ahora veremos ahora para meter muchísimos mecanismos ah este mecanismo funciona de esta forma y hace que se diviertan este mecanismo hace que cooperen este mecanismo hace que intervengan todos bueno pues ese tipo de cosas se empezó a estudiar mucho con los juegos serios y luego pasó a lo que ahora ya son como de una forma más estructurada porque podemos decir que en un primer momento esos juegos serios han evolucionado y en muchos de los casos pues se han convertido son juegos serios en lo que ahora llamamos gamificar y o gamificación o sea tanto el sustantivo como el vero que sería la máxima expresión de esos juegos serios a los que se le añaden muchos mecanismos muchas dinámicas en los juegos y se desarrolla una actividad que está basada una actividad de aprendizaje que está basada en el juego o sea jugando con los mecanismos que estamos poniendo en ese juego que se ponen muchos mecanismos lo que queremos realizar es realizar un aprendizaje determinado entonces para eso todos conoceréis diferentes juegos a los que le ponen mecanismos programados mecanismos de de recompensar programadas mecanismos generales etcétera los diferentes mecanismos que hemos visto en juegos que bella juegos en aplicaciones por ejemplo de teléfono que vosotros habréis visto como e-health para controlar la actividad física en relación con vuestra salud o por ejemplo juegos que están relacionados con el aprendizaje de idiomas como duolingo bueno pues son algunos ejemplos en los que se gamifica algo tan así relacionado tan poco relacionado con el juego como aprendizaje de idiomas en el cual le meten todo tipo de mecanismos para que los que van a realizar ese aprendizaje del idioma pueda ser lúdico además algo más divertido y además que los enganche con todos los mecanismos de la gamificación o sea con todos los mecanismos del juego además tenemos el otro concepto que no quiero que olvidéis porque es muy interesante el tenerlo en cuenta y es el mecanismo de la el mecanismo de la de la ¿cómo se llama? el mecanismo de la verificar y o verificación ese mecanismo ese mecanismo perdón ese mecanismo que me he equivocado ese concepto está relacionado con el centrarnos en los mecanismos frente al objetivo principal de ese juego o de esa gamificación y es cuando en los juegos serios o en la gamificación se pierde el objetivo principal de aprendizaje y o el desarrollo de ese juego si estamos por ejemplo hablando de juegos motores y eso está en contra o frente a la puesta en funcionamiento del mecanismo y la dinámica o sea damos más importancia a cómo poner en funcionamiento un mecanismo determinado frente a la realización o el objetivo principal del juego que podría ser el objetivo principal de esa actividad que podría ser realizar un juego o aprender algo entonces eso es algo que tenemos que evitar por ejemplo si tenemos X tiempo de clase y decimos para realizar este juego en la clase tenemos que ver lo primero un vídeo que dura 20 minutos esos 20 minutos ya los estamos recortando del tiempo de actividad física tendríamos que darle el vídeo que no hay ningún problema pero antes para que lo viesen antes y la información que se diese en el tiempo en el que se va a realizar la actividad física fuese lo más corta posible bueno ese tipo de cosas son las que quiero que veáis y con esto pues ya pasamos a pasamos a las pautas básicas que quiero comentaros para la realización de en general la puesta en funcionamiento de los de los juegos y la utilización de los mecanismos en principio quiero que veáis algunas pautas básicas para las aplicaciones prácticas de los juegos motores que tengamos en cuenta las relaciones que va a haber dentro del juego mecanismos socializadores la autonomía que se puede tener dentro del juego relacionado con el mecanismo del espíritu libre o la maestría o el gran rendimiento en el desarrollo de algunas habilidades como las requiere el triunfador o las propuestas como las requieren los altruistas vale aquí nos queda así el acrónimo un poco de ramp como de rampa de lanzamiento y también tenemos los dos mecanismos que están relacionados con los jugadores en general perdón los dos mecanismos que están relacionados con el juego que son los mecanismos de jugadores y los mecanismos de disruptores que eso realmente uno va a funcionar casi siempre que van a ser los mecanismos de jugador y luego los mecanismos de disruptor van a utilizarse de una forma muy puntual porque en realidad la palabra lo dice pues van a romper el juego y tiene que ser siempre en una parte final o en una cuestión muy concreta del juego y otras pautas básicas que quiero que tengáis en cuenta son que en los juegos motores nosotros lo que queremos es realizar el máximo tiempo de actividad física ese máximo tiempo de actividad física en los juegos motores lo tenemos que intentar llevar con la motivación dentro del juego y esa motivación dentro del juego la tenemos que intentar para que haya el máximo tiempo de actividad física embarcando a los jugadores dentro del juego para eso hay mecanismos generales que se aplican en eso entusiasmar con las actividades que proponemos dentro del juego para que estén el máximo tiempo posible empleándose realizando esa actividad en el juego y al final enamorándolo en el juego lo que significa que están que el juego le encanta y que no van esa curva no va a bajar sino que esa curva se va a quedar siempre alta porque le ha gustado ese juego y quieren repetir ese juego y no al revés que baje el juego como en el que baje el juego sino que siempre van a querer estar realizando esa actividad física y aquí dejo el acrónimo de embarcar entusiasmar emplear y enamorar dentro del juego bien y ahora pasamos a un punto que es muy interesante que es el juego motor y el cerebro ¿qué relación tienen el jugar y la actividad cerebral? pues mira tradicionalmente cuando estábamos jugando nos decían que estábamos perdiendo el tiempo nos decían jugar es una pérdida del tiempo sin embargo nosotros la idea es que primero no estás perdiendo el tiempo porque estamos haciendo actividad física en los juegos motores entonces pues en principio no se está perdiendo el tiempo pero tradicionalmente existe el concepto de que jugar es una pérdida de tiempo bien pues vamos a ver que es lo que ocurre con los juegos incluso más allá de lo que es la actividad física en sí pues más allá de la actividad física en sí tenemos que hasta hace poco tiempo ¿por qué se consideraban que los juegos eran una pérdida de tiempo? porque por ejemplo el juego mejor del mundo era por ejemplo el ajedrez ¿por qué? porque es el que desarrollaba más la actividad cerebral claro el tema de porque desarrollaba esa actividad cerebral era debido a las métricas que se utilizaban no podían medir a unos que estaban por ejemplo jugando al rugby que hay 15 contra 15 no podían ponerle un un analizador de la actividad cerebral unos cables y tal porque estaban corriendo chocando sin embargo a unos que están sentados en una mesa de ajedrez pues están totalmente estáticos pero sí pueden medirlo en dice esto desarrolla mucho el cerebro claro cualquiera que lo ve desde nuestro punto de vista dice pues si hay que allí están pensando 16 fichas contra 16 fichas ¿qué no se puede hacer por ejemplo cuando están jugando 15 contra 15 con la opción del movimiento del balón etcétera etcétera o en las múltiples jugadas que se dan en otros deportes aunque haya menos jugadores ¿de acuerdo? con la evolución de las métricas lo que nos hemos dado cuenta es que incluso solamente con andar andar en una cinta en un tapiz rodante ella se realiza muchísima actividad física vale eso claro pero es que se realiza actividad física que activa el cerebro entonces dice solamente con andar o correr en una en una tapiz rodante ¿se puede desarrollar la actividad cerebral? sí se desarrolla muchísima actividad cerebral parece que incluso mucho más que cuando uno está jugando al ajedrez cosa que no bueno pues entonces ¿qué es lo que ocurre? que gracias a que ha evolucionado la métrica ya estamos viendo que solamente por hacer actividad física ocurre esto pero más allá de eso estamos viendo que qué es lo que ocurre pues si se realiza actividad cerebral significa que nuestro cerebro cuando estamos realizando actividad física nuestro cerebro se está poniendo fuerte porque estamos cumpliendo el objetivo de realizar actividad física porque en los juegos motores el objetivo principal es la actividad física y es lo que tenemos que tener en cuenta entonces tenemos nuestro juego motor se cumple el objetivo nuestro cerebro está activado no solamente nuestro cuerpo sino también nuestro cerebro además nos estamos divirtiendo y estamos utilizando si cumplimos el objetivo principal el máximo tiempo posible de actividad física o sea eso está muy bien pero es que parece que ahora con las nuevas métricas no solamente ocurre eso sino que es que además existe un incremento de masa gris un incremento o sea hay diferentes estudios que proporcionan evidencias en las cuales dicen que solamente por estar jugando a determinada jugando de una determinada forma pues hay un incremento de masa gris a todas las edades entonces dices ¿cuáles son esos cómo se realiza ese incremento de masa gris? pues en general las actividades o dices ¿qué actividades son las que pueden proporcionar? en general jugar sobre todo con contenidos relacionados con el equilibrio con contenidos relacionados con malabares entonces dice yo tengo la opción de mejorar la masa gris con el entrenamiento de equilibrio con el entrenamiento de malabares con el entrenamiento en orientación esos son ahora mismo yo creo que muchos más también lo harán pero todavía las métricas que se han podido utilizar pues son sobre todo en eso la orientación en el espacio y la orientación en el espacio es pues saltar haciendo cosas por ejemplo con con cosas de gimnasia deportiva y también moverse por el campo moverse por la ciudad ese tipo de orientación entonces nos damos cuenta que realizar actividad física y sobre todo ahora mismo yo creo que más cosas habrá equilibrio malabares orientación hace que nuestro cerebro nuestro cerebro incremente masa gris tengamos actividad cerebral y además este más sano bueno pues está claro que entonces los juegos motores se puede decir que pueden ser una medicina total pero cómo o en qué dosis o de qué forma hay que hacer hay que hay que administrar esa esa medicina bien la idea es por ejemplo lo vamos a hacer con el contenido de equilibrio con el contenido de equilibrio vamos a ver que este contenido igual que otro lo que se ha visto en esos estudios que se produce ese incremento de masa gris es que lo importante es que cuando ya tenemos automatizado un un contenido ir a por otro contenido nuevo retos nuevos estimulación del cerebro aprender cosas nada dice anda pues ya sé hacer equilibrio con una mano dando saltos pues ahora voy a probar haciendo equilibrio en un barril que se mueve pues ahora voy a seguir y hago otro tipo equilibrio diferente con zancos o por ejemplo hago otro tipo de equilibrio diferente el barril no ya va a ser en un tronco en el agua lo digo con unas cosas como exagerar para que veáis que podemos buscar cosas diferentes o ya te pones a mover el tronco y hacer equilibrio en el en el agua un poco exagerado pero lo que quiero que veáis que lo que tenemos que buscar son retos nuevos para nuestro cerebro por ejemplo en malabares no hay tanto problema porque se pueden buscar acciones diferentes dice esta forma de hacer malabares otra forma de hacer malabares incluso con dos o tres polas hay acciones que son muy complejas bien y ahora eso eso esas diferentes contenidos cuando estamos realizando actividad física lo que hacen es que esos contenidos lo que hacen es que estimulan diferentes zonas del cerebro ¿qué diferentes zonas del cerebro estimulan? ahora mismo no los vamos a ver pero son diferentes porque no nos interesa tanto la parte fisiológica de las diferentes zonas del cerebro que se estimulan sino con qué mecanismo las estimulan entonces por ejemplo un típico mecanismo pues es que quieres hacerlo correr y le pones la zanahoria adelante pero bueno esto es un poco broma para que veamos qué mecanismo o cómo lo podíamos hacer y ahora lo que quiero es que veáis que esos mecanismos lo que tenemos que intentar es por ejemplo ahora con un mecanismo de competición nosotros lo que tenemos que ver es cómo o cómo intentar activar esa zona del cerebro entonces esa zona del cerebro se va a activar utilizando pues un mecanismo nosotros ya sabemos que el cerebro se activa utilizando unos mecanismos pues vamos a utilizarlo entonces lo que tenemos que hacer es activar nuestro cerebro tenemos que queremos utilizar nuestro cerebro mejor y lo activamos pues entonces lo que hacemos es activar nuestro cerebro para que esas diferentes zonas activarlo y que también pueda incrementarse esa masa pero en general los mecanismos si no estamos realizando retos nuevos de aprendizaje lo único que van a hacer es activar activar nuestro cerebro ¿qué se produce cuando se activa el cerebro? lo que se produce cuando se activa el cerebro son diferentes diferentes intercambios de información a través de las neuronas y esas neuronas lo que hacen es intercambiar diferentes sustancias químicas por lo cual ahí se produce esa actividad cerebral esas sustancias químicas como los veis aquí pues serían determinadas sustancias con lo cual al final en nuestro cerebro lo que se producen son diferentes reacciones químicas bueno pues si estamos realizando diferentes reacciones químicas lo que tenemos que hacer es estudiar la tabla periódica de los elementos que la tenemos aquí de los elementos químicos no eso no es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es para que recordéis también los diferentes mecanismos que están relacionados con diferentes zonas del cerebro lo que se estimulan son los mecanismos y dinámicas de los juegos motores esos mecanismos y dinámicas de los juegos motores son la recompensa y los vamos a poner en forma de tabla periódica recompensa aleatoria fijar recompensa dependiente dependiente del tiempo la recompensa los diferentes tipos de mecanismos generales embarque, señalización aversión fipas, tema, narrativa curiosidad presión temporal rareza estrategia flujo consecuencias los mecanismos socializadores que también activan otras zonas del cerebro grupos y equipos redes sociales estatus social descubrimiento social presión social competición y mecanismos triunfadores como desafío y reto certificado aprendizaje misiones niveles de progresión lucha de líderes y mecanismos de espíritu libre como exploración nociones ramificadas regalos inesperados contenidos desbloqueables herramientas de creatividad adaptación y los mecanismos altruistas como protestas altruistas cuidado y protección acceso colección regalar compartir compartir conocimiento o los mecanismos que activan otras zonas del cerebro como los relacionados con los mecanismos de jugador puntos premios líderes de la clasificación insignia y logro economía virtual lotería y mecanismos disruptores como plataformas de innovación rotación herramientas de desarrollo anonimato ligero toque y anarquía entonces aquí tenemos la tabla periódica para que podáis recordarlo la tabla periódica de los mecanismos de los juegos motores bien y así tenemos nosotros nuestra tabla periódica de los juegos motores de los mecanismos y dinámicas de los juegos motores y no vamos a ser menos que los de química bueno aquí la tenéis tipo con diferentes colores para que diferenciéis los diferentes los distintos mecanismos pero ya que lo tenemos aquí fijaros ahora mismo en recompensas que lo vamos a cambiar por los dibujos que puedan ser dibujos para que vosotros los veáis que son dibujos que pueden ser susceptibles de ser dibujados y así vemos como los mecanismos de recompensa general de recompensa los mecanismos generales los mecanismos socializadores se van convirtiendo en unos los mecanismos triunfadores se van convirtiendo en mecanismos en unos simbolitos con dibujos los mecanismos espíritu libre de color azul los mecanismos altruistas de color naranja los mecanismos del jugador de color morado y los mecanismos del bitruptor de color rojo bien y como no ya que los tenemos también esta es la tabla periódica que tenemos con la tenemos con letras para que podáis aprender los nombres la tenemos con estos dibujitos que se puedan dibujar y la tenemos también la tabla periódica con imágenes en tres dimensiones y entonces vemos como ahora empiezan a convertirse los mecanismos de recompensa se convierten en dibujos en tres dimensiones los mecanismos generales los mecanismos socializadores los mecanismos triunfadores en verde los mecanismos del espíritu libre los mecanismos altruistas los mecanismos del jugador y los mecanismos disruptores y aquí tenéis la tabla periódica de los mecanismos y dinámica de los juegos motores bien pues espero que os hayan gustado las tres tablas periódicas os aseguro que tienen un poquillo de trabajo y nada pasamos ya está a las referencias y finalmente pues si tenéis ahora cualquier duda o pregunta pues es el momento de realizar cualquier duda o pregunta sobre la sesión que hemos hecho ahora primero y luego si hay otra cuestión también preguntas Andrés si cuando hemos visto el tema de adaptación también podríamos hacer referencia a la adaptación a la diversidad funcional y no sí, sí totalmente claro que sí eso sobre todo cuando yo lo de la diversidad funcional está muy bien pero eso lo pongo no está tan relacionado con la adaptación de los juegos motores en sí sino en realidad es una cosa genérica para todos los juegos entonces eso yo lo pongo en aspectos claves los aspectos claves de los juegos lo que era poner aquellos aspectos claves para que el juego siga funcionando y también pues las adaptaciones a la diversidad funcional que puedan tener los diferentes jugadores porque no solamente es que puede haber alguna persona que tenga algún pequeño problema sino que no todos tienen el mismo nivel para la actividad que se va a realizar ¿vale? vale vale bien sobre todo era más bien adaptar algunos temas y algunas cosas porque en el momento en el que se hicieron los juegos parecían como normal pero hoy día pues quizás parecen más más raros ¿no? entonces por eso es por lo que lo que decía eso más preguntas ¿os gusta la tabla periódica? ¿os gusta la tabla periódica? eh bien la idea es es que esto además los diferentes mecanismos están basados en 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 artículos que dicen que se activan diferentes zonas de cerebro eso es eso es lo más interesante y sobre todo una cosa que os quería comentar es ¿cuál de las tres os parece más interesante? sí revueltas me pregunta que si están todos los mecanismos si están los 52 mecanismos míralo en realidad son dos tipos genéricos de mecanismos que son comunes a todos los juegos que son las recompensas programadas los mecanismos generales los que están aquí abajo y luego los dos primeros y luego los otros seis que van con sus colores que son los mecanismos socializadores triunfadores espíritu libre espíritu libre altruistas jugadores y disruptores bien la pregunta es que ¿cuál de las tres tablas os parecía más interesante? ¿la de las letras? ¿la de los dibujos que se pueden realizar? ¿o la de dibujos en tres dimensiones? podéis responder por el chelast Jerónimo Martínez la de las letras la de las letras lo que lo que ocurre lo que es interesante es que se parece y entonces la ves totalmente igual o parece una una de de ¿cómo se llama? parece una de parece una tabla periódica ¿no? entonces al parecer una tabla periódica de los elementos al parecer una tabla periódica de los elementos químicos pues tiene como una cosa así muy similar pero bueno la hice las tres de esta forma porque una quiero que se pueda recordar para utilizarlas con el como texto y que recordéis los nombres los colores también son iguales y de esa forma para que los tengáis y luego está el tema de de los dibujos que puedan ser dibujos susceptibles de ser realizados o en blanco y negro si se hace así o algo de esta forma que puedan ser como en dos colores y luego ya los tres los de en tres dimensiones pues ya un poco voy a rizar el rizo para intentar que pueda ser mucho más visual ¿vale? pues ya está pues nada que espero que os haya gustado y lo que iba a comentar que la semana que viene ya teórica no vamos a tener y lo que vamos a hacer es solamente las prácticas y reservar todas las dudas que tengáis porque ya es entregar trabajo y acabar el curso que no quiero agobiar ¿de acuerdo? pues ya está mañana nos vemos en las prácticas ¿de acuerdo? si no hay ninguna pregunta Andrés yo te voy a hacer una pregunta para el tema de las dudas ¿defiere tutoría o que te mandemos un correo o como quieres que me da exactamente igual como tú vamos a ver como tú quieras a mí me dices quiero una tutoría pues entonces por ejemplo me manda un email y yo te digo cuando puedo atenderte que por ejemplo lo normal es que dices pues me manda ahora el correo y te digo pues mañana por la tarde como a las 5 o algo así es cuando la mayoría estoy utilizando las tardes de los lunes y los miércoles que las pongo que os pongo como a una distancia como de en cuarto de hora a cuarto de hora pero al final se lía en se lía y me tiro 3 horas pero que me da igual ¿no? o sea que lo que quiero decir es que normalmente lo estoy poniendo a esa hora es cierto a lo mejor algún día que he tenido algún tiempo a otra hora ¿de acuerdo? pero te lo digo porque me manda un email y me dice pues mira una tutoría y quede contigo ¿vale? perfecto gracias nada pues ya está pues nada más que eso que con esto acabamos la sesión y mañana ya nos vemos ya nos vemos en la clase práctica ¿vale? ¿vale? Gracias.